Vuelve el imbatible de los sábados, súper sábado, sensacional, ese programa que cada fin de semana los llena de muchísima energía. Precisamente la que tiene el animador que hoy nos acompaña para hablar un poquito sobre esta nueva temporada del programa que llega a 50 años. José Andrés Padrón, bienvenido a medios digitales de Venevisión. ¿Cómo estás, Andrés? Feliz, feliz por esta invitación, por recibirme y por supuesto, bueno, abierto a responder todas las preguntas que tengas acá. Ahora, esa energía que siempre tienes en el estudio para hablar con tus invitados, con la gente a través del rincón social, las redes sociales o cualquier cosa que vaya apareciendo en el programa. ¿De dónde sales? ¿Cómo nace esa energía de José Andrés Padrón? Oye, yo creo que yo soy un chamo que se mueve por la pasión. A mí me apasiona mucho esto. Yo puedo estar muy tranquilito, que eso es lo que la gente a veces no sabe. Yo soy de los que a veces llevo a un lugar hasta que me quedo en silencio. Me quedo muy callado, pero cuando se encienden las luces, encienden las cámaras y sé que tengo que empezar a hablar, es como que el tema de la pasión se apodera de mí. Te voy a contar, te voy a echar un cuento. Cuando yo estaba en la universidad, yo siempre tuve en mente sacar mi carrera en poco tiempo, porque yo sabía que iba a ser animador de Sábado Sensacional y del Miss Venezuela. ¿Cómo no lo sé? Desde los seis años yo tenía esto. Entonces, fíjate, el tema de esa energía que yo venía trabajando, siempre con el lado positivo, porque me tocó en muchas ocasiones llegar a un salón de clases y el profesor me decía, siempre y cuando estamos iniciando una carrera, te dicen, ok, ¿cómo te ves tú en cinco años? Y yo, bueno, yo, animando Sábado Sensacional, el Miss Venezuela, te equivocaste de carrera. Esto no es. Sálgase del salón de clases. A todos esos profesores, gracias. Cuando ustedes me sacaban del salón de clases, estaba más seguro aún de lo que iba a ser y que lo iba a lograr. Ya terminé mi carrera en tres años. Soy licenciado récord de la Universidad de Zulia y su maculaude. Entonces, yo creo que todas esas oportunidades que se te van presentando en el camino, porque lo vi de esa forma, la piedrita que tenía en el camino se convertía en la oportunidad de yo poder inyectarle más pasión y energía a eso que tanto me gusta. Por eso, cuando me vienen a decir algún no o me vienen a decir como que mira, te toca salir en pantalla y ahí yo estoy preparado, porque es algo que viene conmigo desde pequeño y que, a pesar de cualquier adversidad, he tratado de darle el punch y activarme. Y creo que eso es lo que la gente conecta, ¿no? Yo, cuando veo televisión, espero ver algo que me llegue, sentirme mejor. Si en alguno de los casos me siento mal, me siento triste, quiero que alguien me alegre. Y puedo, por eso, buscar a la televisión o me voy a ver alguna serie que me haga reír. Entonces, ahí está el trabajo del comunicador. Y tanto te proyectaste y tanto viste, digamos, ese futuro que tenías tan claro, que, bueno, en la primera oportunidad que tuviste, te viniste para acá y participaste en un reality show. Exacto. ¿Cómo fue ese viaje de Oción del Padrón a la reality show? Bueno, yo voy a decir, yo no sé si se puede comentar esto. Bueno, mi sueño era, yo tenía un mapa escrito en casa, con fotos, y me lo hicieron unas amigas, muy queridas, y el sueño era American Idol, ganar Latin American Idol. Luego me iban a traer de invitado a Sábado Sensacional, y aquí yo iba a agarrar al productor, ¿cómo? Yo no sé, le iba a agarrar y le iba a decir, mira, yo quiero ser animador de Sábado. Llegó el momento, yo quiero animar Sábado Sensacional, conóceme, yo, gané Latin, era para llegar acá, porque no le veía otra forma de llegar al escenario del Súper Sábado. Y recuerdo que estaban, ellas me hicieron unos cartoncitos donde salía Amador, Gilberto, Daniel, Leonardo, Jerry, y salía al final como que el incógnito y levantabas el cartoncito y era mi cara, era mi foto. Y con eso yo me levantaba todos los días. Yo creo mucho en la programación neurolingüística. Mis padres nos criaron de esa forma, siempre como que proyectándonos hacia el éxito. ¿Qué quieres hacer? Si lo haces de la mejor manera, estudias, te preparas para eso, claro que tiene que ser tuyo. Tanto te proyectaste en la televisión y después con este mapa, que al final, Amador, Gilberto, y termina siendo la cara de la historia de Benevisión a través de Flashback, que es lo último que has venido haciendo. Todo este camino, ¿tienes algún sabor especial? ¿Tienes alguna palabra que identifique cómo ha sido este camino desde que comenzaste en el reality show hasta ahora, que tienes, digamos, un espacio personalizado? Gratitud. Porque el hecho de entrar a Benevisión a través de un reality show de canto que me dieran la oportunidad de demostrar mis habilidades con la animación, que de allí pase al show está en la calle, del show está en la calle y me den la oportunidad de producir el espacio del rincón social. Junto a Isa, junto a mucha gente importante acá en el canal que trabaja a diario para mantener una plataforma digital, que luego de estar en ese escenario me tocan mis Venezuela, los premios, las ediciones especiales, y me digan, hay un programa que es para ti, que te toca ser la voz del recuerdo de este país y hasta del mundo, porque hay muchos venezolanos por el mundo. Yo no tengo más que agradecerle al canal por la oportunidad. El primer escalón para la plenitud del hombre está en el perdón y en el agradecimiento. Y, bueno, hago un gran trabajo, un gran esfuerzo por mantener el perdón, ¿no? Cada vez que me equivoco. Y, por supuesto, la gratitud. Debo ser agradecido con un canal que me ha dado muchas oportunidades en momentos tan difíciles para el país y para el mundo, porque no solamente se queda en Venezuela, tuve la oportunidad en plena pandemia de hacer Flashback. Y es un programa que a mí me encantó porque, te lo juro, aunque muchos dicen, no, es que es el mismo formato de Super Sábado Sensacional, se parece al Recuerdo Sensacional. Es otro escenario, son otro equipo de técnicos, de camarógrafos. Quizás sí están los mismos productores, pero es que aquí está la historia. ¿A qué sucedió? Esto nadie lo puede encuartar, nadie lo puede cambiar. Las imágenes y los sonidos son, pues, el vivo ejemplo de todo lo que sucedió. Y que sea yo el que tenga que traerlo para que la gente lo disfrute, oye, a mí me parece maravilloso. Hoy tenemos una cita con el pasado, ese recuerdo que nos puede ayudar a seguir con más fuerza en el futuro. Todas esas cosas que ustedes vivieron junto a toda la familia de Benevisión, productores, camarógrafos y esos artistas que se quedan en nuestros corazones, la vamos a revivir hoy haciendo un Flashback en Benevisión. Tienes además la oportunidad de ser precisamente el puente para comunicar tanto estas cosas como todas las que los invitados tienen a través del Rincón Social, bien lo mencionaste ahora, que también lleva mucha gratitud porque en esa cámara te ven todos y cada uno de los sábados siendo esa conexión entre lo que opinan las personas y los artistas. Y además lo produces tú. ¿Cuál es tu sello en eso? O sea, ¿por qué el Rincón Social? ¿Por qué hablar con la gente? ¿Qué fue lo que te movió a llevar ese proyecto? Sábado Sensacional tiene 50 años de transmisión. El tema de la frescura en la televisión se puede evidenciar también a través de las redes sociales. Ciertamente el programa es maravilloso, tiene reality show, pero lo que opina la gente es muy importante en un programa de televisión y más en un país como Venezuela, que la gente a través de las redes sociales comparte y emite tanto juicios como opiniones, críticas, constructivas y otras no tan constructivas. En este punto, cuando llego al Rincón Social, es para dejar en evidencia las dos caras de la moneda, porque ahí está el trabajo. Hay unos que les gusta esto, otros que no les gusta y esa es la discusión con el equipo de producción, porque así yo digo, déjame que lo diga, porque no está faltando el respeto, pero está diciendo o está teniendo una opinión muy importante también, porque aquí todo es válido. Entonces, el hecho de que tú puedas verte dentro de un programa de televisión que tiene tanta trayectoria es un plus muy importante tanto para el programa como para el canal. Entonces yo dije, oye, esto va a refrescar muchísimo el programa. La gente se va a ver allí, puede opinar, pueden comentar, pueden enviar fotos. Incluso hemos llegado a hacer hasta casting de cada uno de nuestros realities a través del Rincón Social y es una ventanita que tienen de posibilidad los cantantes, bailarines, hasta poesía han recitado a través del Rincón Social porque los he traído hasta el escenario como nuevos ídolos y eso a mí me llena de mucha satisfacción con el de la mano de Andrés Malavé, de Elena. Hemos hecho realidad todo lo que pasa por esta cabeza, que a veces hay que atajarme. A veces me atajarme, no, 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 ya eso no. ¿Por qué? No hay tiempo. Esa es la respuesta de siempre. Has tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente, gente que probablemente admirabas mucho cuando te proyectabas como animador para Sábado Secesional, pero también estas personas que, bueno, tienen un talento oculto, que están por ahí con su poesía, con su canción, con su talento. Has hecho amigos a través de tu experiencia como animador, pero amigos que no esperabas. No, una persona que admirabas y ahora es posiblemente la persona con la que hablas a diario. Totalmente. Fíjate que el hecho de... Ayer estábamos grabando unas cosas para Sábado Sensacional y yo veía a Sol. Imagínate, Sol no va a creer esto que voy a decir. Yo veía a Sol y dije, yo siento que a ella la conozco de toda mi vida. Y Sol es una productora de Sábado Sensacional que siempre está detrás de las cámaras. Y recuerdo que la primera vez que llegué a Benevisión, que ya estábamos en toda esta onda del reality show de Generación S, yo empecé a hablar con Sol y era como si yo la conociera de toda mi vida. Y ahí es mis inmensas ganas de estar aquí, que yo me metía, o la llegué a ver en algún momento y me quedo aquí como que algún día seré su amigo o compartiré más con ella. O no sé qué pasó. Si es que en otra vida yo estuve aquí el Sábado Sensacional, yo no lo sé. Pero me parece bastante raro eso que sentí el día de ayer. Y por supuesto, el hecho de haber trabajado con Luis González, con Andrés Malavé, que es un padre para todos nosotros. Elena también es una madre para todos nosotros. Y gente tan importante que pasó en el escenario y que también son nuestros amigos con los que hemos podido hablar. Gilberto Correa nos ha brindado una clase magistral. Nuestra inolvidable Carmen Victoria Pérez, que mira, nos dejó, yo creo que la cátedra de la humildad bien clara. Y también muy marcado el tema de las épocas que nos ha tocado vivir. Y el mérito que se lleva esta nueva generación que trabaja, como dicen por ahí, más que el corazón, pero con mucha pasión. Más que por otra cosa, nos mueve la pasión. Y eso es gratificante. Y eso se lo voy a agradecer siempre porque es un mensaje que nos dejó pocos días incluso antes de partir de este mundo. Sí es increíble. Sí es increíble porque yo sé que ahora las redes sociales nos permiten estar más cerca de toda la gente que admiramos. Pero realmente en mi tiempo, que no fue tampoco tanto, del Club de los Tigritos para acá, pero del Club de los Tigritos nuevo, casi que de atómico, se lo juro. Para acá eran artistas inalcanzables. Yo fui a un palacio de eventos de Maracaibo, a ver a Maite Delgado, Viviana Llibeli, Boris Isagrin, animando mis Venezuela. Y yo dije, yo miraba a mí, yo decía, pero es que yo voy a estar ahí un día. ¿Cómo voy a llegar? No sé. Yo estaba empezando la carrera de comunicación en ese año. Y los veía y yo decía, quizá ya no estén cuando yo esté. Y van a estar todavía más lejos, no los voy a poder alcanzar. Me ha tocado compartir con ellos en otros eventos, me parecen una gente maravillosa, inteligentes. Y como de sacarme en Victoria Pérez, creo que lo que pasó fue que uno tiene que moverse antes que el tiempo lo mueva. Y es algo que también tengo presente. Hablabas de esa cercanía que nos puede brindar ahora la tecnología. Pero obviamente la vida del animador y sobre todo en tu caso, que has estado en varias plataformas, en muchos escenarios, proyectos y sigues creando. Probablemente esa cercanía con tus amigos de la infancia, con tu familia, ya no es la misma. Pero sí tuviste la oportunidad de volver al Zulia como animador del Saba Sensacional, llevar un evento y, si no me falla la memoria, hasta te arrodillaste para agradecer en el momento en esa transmisión. Exactamente. Cuando lo miras en retrospectiva y ves un poco hacia atrás, ¿cómo valoras eso? O sea, ¿cuál es tu...? Más allá de ponerle una nota, ¿no? ¿Qué significa eso para ti de poder volver y ser profeta en tu tierra, además? ¿Sabes algo? Cuando empecé a hacer Sábado Sensacional en exteriores, siempre tenía la idea de que me iban a llevar a Maracaibo. En una oportunidad fuimos a grabar el show este en la calle y no teníamos lugar para cerrar. Y eran ya las 12 de la noche y era el día de la bajada de la Chinita. Y yo decía, Dios mío, Chinita, si esto es para ti, por favor, que aparezca el lugar. Porque ya era tardísimo, nos habían pasado muchas cosas para llegar, para poder hacer el show. Habían pasado muchas cosas. Y como cosas de la vida, valga la redundancia, estábamos pasando frente a la Basílica y uno de los productores que se baja, porque ya estaba llegando la gente para lo de la bajada. Y hablaron con la gente de la Basílica y se cerró el show en la tarima con la Chinita. Y esto es algo que me sucedió. Es bien raro, porque estaba yo en la tarima, primera vez que la tenía realmente frente a frente y la hincan hacia mí, a mí se me iba a salir el corazón. Fue algo muy bonito. Y en ese justo momento yo recuerdo que le pedí, dame la oportunidad de volver acá a Maracaibo con Super Sábado Sensacional, porque tenemos mucho tiempo ya sin ir. Ese año fuimos con el sábado especial que hicimos allá y fue increíble. Yo cuando estaba en ese escenario no lo podía creer. Incluso se tiene, por temas de producción, por el tiempo, que escribir antes lo que se va a decir. Y yo lo único que le decía a Andrés, yo tengo solo una frase para abrir. Lo demás te lo juro que quiero que sea el momento y Dios quien coloque las palabras en mi boca, porque yo lo quería vivir. Yo quería realmente que la gente que lo estaba viendo a través de las pantallas de la edición sintieran lo que yo estaba sintiendo en ese momento, lo que estaba viviendo, lo que estaban viendo mis ojos. Fue algo que ustedes no saben la cantidad de veces que yo animaba Sábado Sensacional en la orquídea en la sala de mi casa. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo estaba con una escoba y mi mamá buscando que le devolvieran el palo a la escoba, ¿no? Y que es hora de limpiar, José Andrés. Yo estaba haciendo Sábado Sensacional en mi casa y mi hermana hacía de cameraman. Ella empezaba y yo creo que siempre me decía si tú estás viendo que está la cámara y hay una luz, tú vas a sonreír cuando se encendía la luz. Yo tenía 6 años en ese momento. Mi hermana no estaba. Y pues eso para mí fue el momento en el que se encendió esa luz detrás de la cámara. me acordé de todos esos días en los que jugaba con ella. Y siempre me llena y la gente decía ya han pasado años. Y yo digo sí. Lo que pasa es que creo que se fue en el momento en el que yo más estaba soñando en eso. Ella fue la primera persona que me llevó a mí a la Plaza de Toros a ver Sábado Sensacional. Y la verdad esperaba que estuviese detrás de la cámara el día que yo hiciera Sábado. ¿Cuál vio en el sol? Muy pocas veces he hablado de lo que sucedió con mi hermana e importante aclararlo a veces, ¿no? Y yo sí quiero compartir eso porque creo que puede servir para ayudar a otras personas que estén pasando lo que ella pasó. Mi hermana, cuando tenía 13 años de edad, se quitó la vida por bullying. Ella sufrió acoso escolar y fue algo que nosotros no pudimos identificar a tiempo. Lamentablemente no contábamos con todas las herramientas que hoy día usted sí cuenta. Porque hoy tenemos muchas herramientas para detectar los factores que conduce un adolescente al suicidio y podemos evitar también esas cosas. Por eso es que este tema en específico a mí me sensibiliza mucho. Porque cuando alguien se suicida en la familia, no solamente lo sufre papá, mamá e hijos, lo sufre toda la familia entera porque hay muchas dudas. Quedan muchas dudas porque no sabes qué fue lo que pasó. Y te toca preguntar y te toca seguir indagando y para un niño enterarse de eso, de que la persona con la que tú jugabas compartías todos los días. Tus primeros amigos en la vida son tus hermanos. Yo siempre lo he tenido porque es verdad. Son los primeros con los que empiezas a aprender, a leer, por ejemplo, a soñar, a identificar realmente qué es lo que te gusta, dónde se inclinas, qué es lo que te gustaría hacer cuando seas grande. Y que de un día para otro ya no está. Y tú no entiendas realmente que no va a estar contigo en ningún momento allí físico. Yo espiritualmente siempre la tengo en mi corazón. Es rudo. Y sé que esto lo han vivido otras personas, no solo en Venezuela, en el mundo. Y ¿sabes algo? Esa es una de mis metas en las cuales he estado trabajando en una campaña de prevención del suicidio. Más que prevención, una campaña de información con respecto al suicidio, porque caras vemos, pero corazones realmente no sabemos. Y esto no solo aplica para gente malintencionada. Esto realmente aplica para gente que puede estar pasando un mal momento, un difícil momento, y nosotros no tenemos la delicadeza en el verbo para tratar a los demás. A veces creemos que se nos cae el vaso de agua y es el peor día del mundo, cuando hay otras que la están pasando muy mal y no saben cómo salir de ella. Ese, o esa importancia que mencionas en la familia, en momentos complicados como este, tal vez momentos muy emotivos, como cuando fuiste a Zulia como animador de sábado. Si tuvieses que definir tu familia en todo este proceso de tu vida como animador, ¿cómo lo harías? ¡Wow! No voy a llorar. Imagínate, yo voy a decir algo. Yo tengo la mejor familia del mundo. Yo no tengo que quejarme. Porque a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, se han mantenido unidos. Mis hermanos siempre están pendientes de mí. Mi papá y mi mamá son las personas más comprensibles que existen en el mundo. Me apoyan, me guían, me quieren cuidar de todo. Hasta de un comentario en las redes sociales me están llamando. Creo que lo que pasa con todos los padres de cualquier persona que está manejando redes sociales, ¿no? Como que pendientes de qué tal es. Te dijeron esto. Y yo, mamá, tranquila. No le contestes. No les prestes atención. No tienes que responder. Yo le dije que así será su abuela. Y yo, mamá, ¿cómo le vas a poner eso? Y yo, no, nadie sabe que soy tu mamá. Bueno, me vas a saber algún día. Tú no puedes responder eso. Así como también me hace llamadas cuando estoy en el en vivo de portada. La gente cree que es mentira. Y yo atiendo el serio. Mamá, estoy en vivo. Era mi mamá. Es en serio. En cualquier momento llama. Oye, yo tengo un tesoro como familia. Y de volver a nacer me encantaría que fueran ellos nuevamente. Porque la verdad es que tuve una infancia, a pesar de las cosas que me tocó vivir, muy alegre. No éramos millonarios. Pero éramos muy felices. Por eso es que yo decía, oye, para ser feliz no hace falta tampoco todo el dinero del mundo, ¿no? Porque con cualquier cosa o en cualquier situación, hasta cuando se iba la luz en la casa, había un juego. El juego de veo, veo, ¿qué ves? Imagínate con todo oscuro. Y ahí estábamos toda la noche todos. Veo algo que comienza por R y termina por A, ¿qué? La rama que estaba asomada así. Y yo decía, guau, pero fíjate todo lo que es el tema de la imaginación. Lo de inculcarle un valor distinto a tu hijo. Que en vez de renegar porque, oye, se te fue la luz. Estás buscando la forma de que el chamo se sienta tranquilo, en confianza, de que está con sus padres. Y eso yo lo valoro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y espero, espero ser un buen papá. Espero ser un gran papá. En esa definición de familia, hay algo que, obviamente, puede entrar. Y es un micrófono y este logo. ¡Claro! Si no es tu familia de sangre, posiblemente sea la familia que elegiste desde muy chiquito. Cuando soñabas con ser animadora en Sábados Acesionales, en Miss Venezuela y todos los sesionarios que se te han presentado. ¿Cómo defines a Benevisión en tu vida? Mi gran oportunidad de vida. Yo creo que, y digo así de vida, porque siempre lo soñé. Siempre soñé estar en esta casa de Benevisión. Siempre soñé estar en Sábados, en el Miss Venezuela. Compartir con gente como ustedes que, bueno, me imaginaba que iba a pasar en algún momento. Ahora mismo me estoy imaginando si me puedo llevar el taco para mi camerino y dejarlo allá. Pero realmente sí, son una gran familia. Me han brindado un respaldo y un apoyo muy bonito. Salir del lugar de donde tú tienes tu zona de confort con tu familia es difícil también. Y así como a todos los artistas les ha tocado, a mí también me tocó. Cuando yo llegué acá, llegué sin absolutamente nada a Caracas. Llegué buscando residencias. Recuerdo que fue con un dinero que me dieron de regalo de graduación, que duró un mes. Luego me tocó buscar trabajo por todos lados. Pude pagar mis alquileres. Y hubo momentos en los que yo no tenía literalmente ni para cenar. Y en ese momento, en vez de agarrar el teléfono y llamar a mi mamá para contarle, pues tenía el miedo de que me dijera, te me vienes ya. Mi sueño me mantenía la esperanza viva. Pues, o sea, yo me quedaba callado y siempre había un angelito que de repente llamaba y decía, ¿qué estás haciendo? Vente para acá, vamos a trabajar en esto. Y decía, ¿quieres una arepita? Y yo, bueno, si no es mucha molestia, claro, me comí mi arepa. Hay cosas que la gente no sabe, pero para llegar a donde estamos, uno pasa muchas cosas. La televisión, así como ha cambiado, también ha cambiado las oportunidades en el país. Y uno tiene que buscarlas. Yo duré cuatro años durmiendo en una colchoneta aquí en Caracas y me tocaba montar un traje así en el escenario de sábado y la gente pretendía seguro. Ese seguro se va a dormir hoy en el mejor hotel. Y yo me iba a mi casa de lo más tranquilo, créanme, que estaba muy feliz. Me echaba con mis snacks en mi colchoneta a ver, sábado sensacional, a ver cómo había quedado todo. Igual con el Miss Venezuela. Y yo creo que esas son las cosas que te impulsan cada día a ser mejor, ¿no? A tener mejores cosas, a lograrlo. A veces creo que eso me lo pone Dios para que hasta se me olvide. Porque estoy llegando a un lugar que en mi sueño más loco pudo haber pasado a estar. Y hay alguien que me agarra y me dice, epa, ¿tú viste todo lo que te pasó hoy? ¿Estás aquí? Y yo digo, sí, sí, sí. No, 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 ya va. ¿Tú viste todo lo que yo después? Perro, ¿verdad? Tienes razón. Pero yo creo que ahí es donde Dios hace la magia, ¿no? De conservar el corazón ahí donde tiene que estar, como siempre digo, la mente en las estrellas, pero los pies en la tierra. Y trabajar, trabajar, ponerle cariño, ponerle pasión, amor a lo que te gusta hacer, que es muy importante. Y ayudar a los demás. Nada hago con tener absolutamente todo y tenerlo guardado en la casa. Si con una colchoneta pude vivir, imagínate con todo lo que Dios me puede dar. Ahora con todo eso yo tengo que ayudar a los demás de alguna forma. Ay, sí, con mis conocimientos. O sea, nada hago con tener yo un título. Y haberme graduado de blanco, si yo no puedo decirle a un compañero, epa, te quedaría muy bien esto. De la manera más respetuosa. Siempre. A veces, siempre trato de hacerlo. Desde el respeto. Aprovechando que tienes ahí el taco y el micrófono, despídete de esa gente, pero no vayas a olvidar. Ya nos vamos. Y invitarlo a Sábado Sensacional. Bueno, miren, ustedes no saben lo feliz que me hace poder llegar a cada uno de sus teléfonos celulares, a cada uno de sus hogares, sábado a sábado. Gracias por ese apoyo. Gracias por su cariño, por su comprensión, por el entendimiento en esta nueva era, esta nueva generación, que tanto lo necesita. Porque a veces dicen, no, me hubiese gustado más bien Fulanito de Tal. Fulanito de Tal tuvo su tiempo. Nosotros también tenemos un tiempo que vivir, un tiempo que respetar de los demás. Y con ese legado bonito que han dejado y toda la preparación que hemos traído poco a poco, estamos regalándoles a ustedes unas nuevas ediciones de Súper Sábado Sensacional. Son 50 años y esperamos que sean 50 más y estemos en esa celebración recibiendo a los nuevos animadores que con todo el gusto del mundo vamos a traer a Benevisión a Súper Sábado Sensacional y pues impartiremos todo el conocimiento y todas las cosas que nosotros hemos aprendido acá en esta gran universidad que es Sábado Sensacional. Ya lo saben, la cita es los sábados en las tardes, el Súper Sábado Sensacional de siempre, con gente querida. Así que ahí los espero. Gracias José. Y ustedes no se despeguen de nuestras redes sociales porque vamos a seguir llevando muchísimo material sobre esta nueva temporada de Súper Sábado Sensacional. Un placer haber estado con ustedes.